Música Ustedes saben que la visita de la semana siempre es un invitado muy importante para nosotros Pero este invitado que yo tengo hoy aquí me va a dar una brega y me va a dar una brega por una sencillísima razón Ustedes saben porque lo han dicho nuestros invitados y por alguna cosa por ahí que se han escrito o lo que sea Que yo de que nací en la televisión porque tienen que se yo cuantos años oyéndome a mi o hablando de mi en la televisión Pero resulta que la persona que yo tengo aquí que nació en 1950 es un muchachito Óyeme, yo para mi que ese nació en la radio, yo estoy hablando señores de Teo Veras Teo muchas gracias por haber aceptado la invitación con Quiñones Con mucho gusto, mi querido Ernesto Teo, yo pienso que tu has caminado en tan poco tiempo porque que se yo a los 15 años supongo que tu entraras a la radio ¿Cómo tu entras a la radio? Yo entro a la radio visitando programas, sobre todo Pedro María Santana Yo era, después me convertí en el bandboy de Pedro María Santana Yo le cargaba los discos y eso, le pasaba los anuncios en las emisoras donde él tenía programas Y entonces, a medida, eso era en la época del bachillerato, estamos hablando de los años 60 Los años en que uno era adolescente y así me fui involucrando con este cuento Hasta que me quedé, a finales de los años 60, porque yo comencé en el año 69 Tú comenzaste en el 69, pero Teo, tú has paseado el mundo entero A través de la radio, yendo, cuando no es dando seminarios, son charlas O si no, la gente lo conoce a través de tu giga ¿Cómo tú has logrado eso? Sobre todo, yo sé que aquí tú lo has logrado en este país Pero yo desconocía que fuera de aquí Estamos hablando señores de casi de Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos ¿Cómo tú has logrado eso? Bueno, francamente, yo empecé estudiando medicina, ¿eh? Yo deserté... No me digas que tu monfré viviera en el quinto año ¿En el quinto año? ¿De verdad? Sí, señor En el quinto año yo deserté Y lo que yo entiendo que fue... A las cosas hay que ponerle pasión Entonces, si yo solté eso que era, en aquella época, era, diríamos, un paracaídas Que no se sabía si se iba a abrir Porque las profesiones tradicionales de la época eran o medicina O derecho, o ingeniero, prácticamente Y la informática y nada de eso, eso no existía ¿Y guitarra nada? Ni guitarra nada, ni salir a cantar nada por ahí tampoco Porque eso no lo iban a permitir Desheredaban a uno Entonces, así comencé Y yo soy un autodidacta de esta profesión Luego, a medida que pasó el tiempo, ya me fui adentrando Y por supuesto, pues uno va desarrollándose y aprendiendo Si uno quiere aprender Porque todo está en... Todo empieza con la pasión Y el motor que tú tengas, si tienes suficiente gasolina y no se te acaba En cuanto a querer saber cosas De lo que tú decidiste que ibas a hacer Y así comencé Y así comencé a especializarme, vamos a decir así, ya en la parte de la radio Y quise descubrir todo lo que ella podía esconder Y nada, ya estamos en ella Teo, en tu casa, o sea, tu hermano, solamente eres tú No, éramos tres hermanos, sí Dos hermanas y yo ¿Pero los otros se dedicaron? No, no, las otras eran dos Ah, ok Ah, bueno, el único varón era así Bueno, pero ¿pudo haber habido una locutora? Pudo haber habido, pero el único que le interesó esto fue a mí, francamente Y no sé por qué, yo recuerdo que la primera emisora que yo visité fue En Santiago de los Caballeros, probablemente en los años 1960 o 1961 Que mis parientes, mi familia de la zona, de Puñal, por allá, por Santiago Y yo iba de vacaciones a esos sitios Y ahí me llevaron a una emisora de Santiago Y yo la recuerdo vagamente Estoy hablando de cuando yo tenía 10 años, 11 años, por ahí Y así, así como que me interesó y de repente continué Teo, pero tú naciste aquí, pero entonces tú eres cibaeño Bueno Y cibaeño de verdad La familia, sí, la familia, mi familia es del Cibado ¿Pero nunca viviste? No, no, nunca vivía Bueno, vivía unos meses en Moca Porque mi papá era militar, entonces lo trasladaban Ay, conoció el país Bueno, yo vivía en Pedro Santana Vivía en San Cristóbal Vivía en San Pedro de Matías El país, el país Vivía en Moca y vivía en La Vega Meses Tú sabes que Esa era una de las características Bueno, tú lo sabes más que yo Pero a los televidentes Pero a los que no lo sepan Una de las características del gobierno de Trujillo Era a los militares Que no lo dejaba a muchos sitios Mucho tiempo en un sitio Sino que no lo daba Para que no se familiarizara con la población A los guardias Sí Digo, eso era lo que siempre me dijeron a mí Eso que en cierta forma Es lo que uno O sea, el civil era un enemigo de los guardias Y viceversa Sí Bueno, sí Mi papá me hace las historias Y todo eso De cómo caímos en esos sitios Y mi papá tiene 93 años Ahora que cumple ahora en abril Ah, caramba, qué bueno Todavía Y está mejor que tú y que yo Entonces, si tu papá me está oyendo Y sabe que es lo que yo estoy diciendo Es verdad Mira, Teo Eso es la radio convencional Cuando hablamos de radio Estamos hablando de la radio convencional Cuando AM Análoga Ajá Y la radio existe también lo que es análogo Todavía sigue siendo Todavía sigue siendo la radio análoga Y también existe la radio digital Pero la radio digital Todavía está limitada En el país solamente tenemos una sola emisora Que es con transmisión digital Que es Raíces La radio difusora de la Fundación Eduardo León Jiménez Esa es la única emisora ¿Tú sigues siendo el director de esa emisora? Sí, sí ¿Y tú fuiste que programar que esa emisora? Sí En el año 2003 cuando salió al aire José León no tuvo nada que ver con eso Él es ahora el director de programación A mí en realidad me han sacado de la programación No me diría Sí ¿Tú sabes por qué yo te hago la pregunta, Teo? Porque yo en algún momento Y se lo pregunté y me dijo que no Que era tú Hubo un momento y yo pensé que Tutín Veras Había sido quien había programado ese emisora Porque yo la oía o la oigo Porque la sigo oyendo Y se identificaba tanto con mi juventud El tipo de música que pone Que yo pensé que Tutín era quien había programado Porque con su relación con José León Y también pensé que José León Era un amante de ese tipo de música Por eso hago la pregunta O sea, no por ninguna otra Digo, sí Es un amante de ese tipo de música No, mira Yo no me equivoqué Pero tú fuiste No, no Yo en realidad hice el diseño De lo que es la plantilla De la emisora Vamos a decirle Lo que es los corrales Donde se pone la música Que se pone en la emisora Pero en realidad Hay un comité de programación Ahí está Felipe Gil Y ahí están otros Participantes De una peña que ellos tienen En donde Don José Y entre Don José y Felipe Deciden prácticamente Lo que sale al aire En la programación Sobre todo Don José Don José El trabajo más técnico La parte de la emisora Cambió hace ya Cuatro o cinco años Que ya yo francamente No tengo nada que ver Con la parte de programación Solamente la parte ya de estrategia De lo que es técnica La parte técnica El diseño de cualquier sitio Donde se vaya a vivir Es que a medida que pasa el tiempo Uno se va acomodando Eso no te ha acomodado un poquito Cuando tú tenías que ver Con la programación No era más trabajo En realidad Son trabajos diferentes Y a mí me gusta La parte de programación Porque en realidad Eso es lo que yo sé hacer Pero en realidad Dentro de raíces Pues ya lo que me ha tocado Un poco es la parte ya De el trabajo sucio Del asunto ya De revisar los sitios De transmisión Y todo eso De tener una coordinación Con el departamento técnico Con el ingeniero Andrés De Báquer Ya es otro trabajo El que yo tengo Desde el punto de vista administrativo También ¿Eso mismo es lo que está pasando Con la 91? Con la 91 no Porque la 91 Sí tengo que ver con la programación Y con la dirección Y con la dirección Exactamente Porque ya yo soy parte De la 91 Exactamente El dueño absoluto No, no, no Yo soy ya un grupo Ya hace un tiempo Que somos un grupo Ya pasamos acciones Ya a otra O sea, ya estamos Asociados a más personas Dentro de la 91 Sí Eso es lo que le llaman Ahora estrategia ¿Cómo es? Una reingeniería Y una estrategia Y una estrategia No, lo que pasa es Que a medida que pasa el tiempo Mira, ya la 91 tiene 25 años Entonces Ya uno va cambiando las cosas Ya también Los intereses van variando Uno quiere descansar un poco más También Porque, óyeme También Ese programa tiene 25 años El programa mío de por la mañana Tiene 25 años Y es una Es una O sea Es una Es una generación Y pico Es una generación y pico Déjame hacerte una pregunta A ver Mientras tú estabas Caminando por Por el mundo Ajá ¿Ya tú tenías la 91? ¿O fue Una cosa fue primero Y otra después? No Porque tú me estás hablando De que la emisora Tiene 25 años Sí ¿Y qué tiempo hace Que tú Caminaste? Bueno Yo empecé A salir Desde las fronteras dominicanas En los años 80 Casualmente Junto Vamos a decir que sí Que junto con la 91 Conjuntamente Porque ya Yo diría que Los primeros Los finales De los años 70 Y los mediados De los 80 Pues yo prácticamente Esa fue como Mi época De capacitación Dentro de la radio En donde yo siento Que fue cuando Cuando tuve Cuando yo En realidad estaba Con los motores Encendidos Buscando cosas Todavía no había internet Todavía no había Computadoras personales Ni nada de eso Recién empezaban Teo Hubo algo Que me llamó La atención O hay algo Que me ha llamado La atención Dentro de tu profesión Que he dicho Sea de paso Yo soy Un admirador tuyo En todos los sentidos Porque yo digo Que la voz más microfónica Que yo no he oído Un locutor Que tenga la voz más microfónica Y me gusta El metal de voz No solamente eso La voz Sino lo que tú dices Lo que tú haces O sea Tú eres un pionero De todos Y los pioneros Son gente que marcan El paso A los que vienen atrás Y Hay algo Que me ha llamado La atención Y es que tú fuiste El primer maestro De ceremonia En el Teatro Nacional Cuando aquello Una premiación De JC 72 Cuando se hizo La primera vez La premiación De JC 72 Que fue en 1974 El Teatro Nacional En el Teatro Nacional JC 72 Porque ya se llama JC 72 El capítulo ese De JC 72 Pero que tú fuiste El primero Sí Porque ese fue El primer acto Que se hizo En el Teatro Nacional En donde Se utilizó Un maestro De ceremonia Un maestro Ok O sea que Diríamos que fue Por casualidad Vamos a decir Fuiste el primero Sí Eso fue en 1974 Es como cuando Le abrieron El Teatro Nacional A los cantantes populares Alguien tuvo que haber Estudio el primero Exactamente Que no me acuerdo Quién fue Exactamente Pero Es así Mira Teo Este La televisión Es igual que la radio El tiempo Es como medio tirano Dame un segundito Lo que yo paso Los comerciales Proceda Regresamos En un momentito ¿Sabías que? El primer hombre Ejecutado por electrocución En la silla eléctrica Fue William Kembler Quien utilizó Un hacha Para asesinar En la silla eléctrica En la silla eléctrica 78 programas Este es el primero Y tengo que condensar Un poquito De lo que vamos a hablar Volviendo a la 91 Teo Ajá Tú tienes un programa Diario Que comienza Todos los días Bueno si diario Todos los días A las 7 y media No 6 y media A las 6 y media Hasta las 9 y media Sí ¿Todavía en ese programa Se presenta en el expreso aéreo? Todavía ¿Todavía? De 7 y media a 8 Sí Todavía Ustedes están oyendo Sería bueno que tú le picara A los televidentes Bueno Lo que es el expreso aéreo Lo que es el expreso aéreo El expreso aéreo es un servicio Que Creamos Para Reportar El tráfico En la En la capital dominicana En la hora Pico Pico En la hora pico De la mañana En realidad Deberíamos tener un avión volando La 24 12 horas por lo menos Porque ya El tránsito está mal El pico es constante Sí Ya el pico se quedó pegado Entonces Esta es una avioneta Que nos Que poníamos en el aire O que ponemos en el aire Todos los días En el segmento De 7 y 7 y 28 Por ahí Hasta las 8 menos 10 Por ahí A la hora que va la gente A su trabajo Para que sepa Despega todos los días Desde el aeropuerto Ligüero Antes En Herrera Era que estaba Y ahí nosotros Nada Con Santos Peralta Y el piloto Que es Urtecho Pues ahí hacemos El Hacemos el Trabajo diariamente Y orienta O sea Orienta la ciudadanía Porque en realidad Desde arriba Las cosas se ven diferentes Sí se ven diferentes Y así Así los radio oyentes Si van oyendo A la 91 Saben a esa hora Por donde debe coger Porque Tal esquina está congestionada O la otra esquina está congestionada Porque ellos Lo están viendo Desde su Es una avioneta Es una avioneta Sí Es una avioneta Desde su avioneta Lo que está pasando En el tránsito Que a veces uno Se mete En un tapón Y no se da cuenta Orientamos Por ejemplo Hay un tapón En tal sitio El que va a transitar Hacia ese sitio Entonces se desvía Pero ya el que está ahí Ya no puede hacer mucho Ah no El que lo agarró El tapón Uno le da Vías alternas Para que puedan salirse Si se puede Pero en múltiples En la mayoría De las ocasiones No A veces ya El que está entaponado Se quedó entaponado Sí Por supuesto El expreso aéreo Mucha gente dice Pero yo no veo el avión Es que el avión No vuela exactamente En la cabeza tuya El avión ve desde lejos Y a lo mejor Está mirando un cruce Y no precisamente Está encima de ese cruce Así que mucha gente Se pierde a veces ¿Y la información Cómo la transmite? La transmitimos por fonía Por Desde el avión Desde el avión Exactamente Ah ok En televisión Ya la cosa Es que en televisión El cuento cambia Ya que ha sido un helicóptero Tú no puedes meter mucho El zoom Porque si no sale Eso tiene que saber Los camarógrafos Que trabajan En helicóptero No pueden meter mucho El zoom Porque el zoom En helicóptero No se hace frecuentemente Pero tienen cámaras especiales Para hacer eso Y la ponen abajo Que ellas solas trabajan Y entonces alguien Dentro del helicóptero Es que las maneja Y la cruza los barcos La cámara que se usa En barco, bote También tienen un sistema De que no se siente El oleaje En este caso El movimiento Del helicóptero Mira Teo Entonces Hablo muy ching De cuando La emisora Que tú tienes Trabajaba sola Sin nadie adentro ¿Cómo tú programabas eso? Bueno Es que Yo he tenido La oportunidad De pasar No, lo que pasa Es que yo creo Que también he tenido La suerte Digo Creo no He tenido la suerte De vivir En los momentos En que más cambios Han habido Dentro de los medios De comunicación Los últimos Los últimos 30 40 años 50 años Han sido Los más significativos Dentro de los medios De comunicación En todo el mundo Entonces nosotros aquí De audio Empezamos En Yo vi en una revista De radio difusión Norteamericana Que salió Una tarjeta de audio Que ahora la tienen Todas las computadoras Pero antes Eso no existía Le estoy hablando Del año 1989 Tienen que irse Ahí atrás Entonces Eso que estamos viendo Ahí Es el programa en vivo Es el programa en vivo Bueno Pero es con computadoras En este caso ¿Qué tú ves En la computadora? ¿Es la noticia o algo? Porque ese es tu programa En ese lado Bueno Aquí hay varias computadoras Está esa Que me queda a mano derecha Esa computadora Es para Precisamente Para Ver la pauta Esa es Para ver las noticias La que queda Hacia Hacia el extremo Este de la pantalla Esa que está ahí Esa es para La pauta musical Y para los comerciales Son varias computadoras Ah ok Si o sea Ya